hola qué tal mi gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo más para el canal el día de hoy estamos aquí en san agustín del pulque michoacán nuevamente ya les tenemos preparado este nuevo blog el día de hoy vamos a asistir a lo que vienen siendo unos 15 años aquí en el pueblo otra vez nuevamente esta vez este bueno como tal ya está las transmisiones en vivo que se realizó el pasado 17 de diciembre en la página de mi lindo san agustín y pues van a salir ahorita imágenes que igual ya están en esas transmisiones para que vayan a checar esos clips completos y pues bueno sin más que decir comenzamos con este vídeo estoy orgulloso de ser de este pueblo de san agustín del pulque y ¡Gracias por ver el video! 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 de estas imágenes bellas y hermosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salud, 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 salud por la quinceañera en esta fecha de la especial deseándole muchas, muchas felicidades, felicidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sa contagious. Coahuila. ё. Revenido. Si. Que con Ishang튼. Un cariño más bonito que la vida conocí Con su corazón tan alegre como es mozón Que mi tía me diera amigo a mi exilio Y a partir de mi antena resistía cada año Pienso que el amor no me dejaba conmigo Perdí mis labios para que yo Bueno, linda yo te estoy queriendo tanto Ven, te cuidaste para siempre Entre gente que viene y te va Tu ausencia se siente mal Cuenta cuánto estará contigo En esta soledad de tu inquieto Con tu entiendo como sucedió Y el destino de tus brazos me arrancó Estadacal con lo nacido Estadacal con lo nacido Con mi amor Estadacal con lo nacido Un cariño más bonito que la vida conocí En este corazón tan alegre como es mozón Y en este día me diera el frío mi exilio Y tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Pues a que el amor no me dedicaba a tu rival Por mis labios para no llorar Morenita yo me espere y en su tanto Saludos para la familia Zamora Cerreteño, saludos El invento, el invento, el invento, el trabajo Conciencia se siente mal Morenita cuando me sube estar contigo Y en esta carrera tu estrellero Rompo el viento, el interior Y el destino de tus brazos me arrancó El sol necesariamente entra en la familia Así son Nosotros Conciertos Somos Muchísimas Arránquense Vámonos Parece que el día de cuerda compadre Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero como siempre les haya gustado este video. El grabar, el transmitir en vivo estos 15 años, ahora sí que es algo novedoso para mí. Créanme que este año 2022, la verdad sí que he aprendido de nuevas cosas, nuevas oportunidades, cosas así, etc. Y pues bueno, ahora sí que de antemano quiero agradecer a la familia Puerta Sistos por la invitación que me hicieron para poder transmitir un poco a todos nuestros paisanos que radican en la Unión Americana este árbol de lo que se realiza en unos 15 años en San Agustín del Pulque, Michoacán. Y pues bueno, quiero enviar, claro que sí, un saludo para Juan Manuel y para José Antonio Puerta Sistos que radican allá en Modesto, California. Saluditos. Ahora sí que, pues no me queda nada más que agradecer y esperemos algún día tenerlos acá en el pueblo para que ahora sí puedan vivir ahora sí que los eventos, las fiestas que se realizan aquí en San Agustín del Pulque. Y pues bueno, igual si no, pues aquí estoy yo, como les digo, para transmitirles con ustedes, ahora sí que igual con un poco de su granito de arena que ustedes aportan para realizar estas fiestas. Y sin más que decir, pues ahora sí, me despido, nos vemos ahora sí que en un nuevo video, más adelante se vienen nuevas sorpresas, además ya tenemos por ahí previsto una entrevista con una gente muy importante del pueblo y pues bueno, espero lo apoyen. Igual apoyen este video, la verdad siento que quedó muy padre, además de que ya tenemos, contamos con un nuevo equipo por ahí y esperemos este seguir creciendo con todos ustedes y que nos sigan apoyando. Sin más que decir, pues Willis D1 te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. Ya me despido San Agustín del Pulque, que mi recuerdo siempre te lleva.